Tal como lo informamos, pese a que Nicolás Maduro fue designado como primer mandatario legítimo, el líder de la Asamblea Nacional, Ann, Juan Guaidó, se autoproclamó presidente del país. Ante eso el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, refrendó su apoyo y reconocimiento al líder opositor venezolano. Hoy, reconozco oficialmente al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, como el presidente interino de Venezuela, señaló el mandatario, el pasado 23 de enero. ¿Qué pasa con el presidente de Venezuela? El camino de suspensión de estas sanciones a PDVSA es a través de la rápida transferencia del control al presidente interino o un gobierno posterior, elegido democráticamente. Foto, especial Nuchin subrayó que con efecto inmediato, en cualquier compra de petróleo venezolano, el dinero tendrá que ir a cuentas bloqueadas. Además, dijo que su país está haciendo responsables a los causantes del trágico declive venezolano. De este modo, Estados Unidos continúa comprando petróleo venezolano, sin embargo, los fondos resultantes de las operaciones serán administradas por Juan Guaidó. El pasado miércoles 23 de enero el jefe de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, se autoproclamó presidente interino debido a que la mayoría opositora en el poder legislativo declaró a Nicolás Maduro como un usurpador luego de que iniciara un segundo mandato considerado como ilegítimo. Con información de sin embargo y la neta noticias foto, clarín foto, especial anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.